El Evangelio de hoy cuenta una historia asombrosa. Había un judío llamado Leví que era un poco traidorcillo al pueblo. Era un tío que estaba forrado. ¿Por qué? Porque se daba comisión. ¿Por qué? Porque su trabajo era recaudar impuestos. Tenían al pueblo frito a impuestos. Pagaban impuestos al rey, pagaban impuestos al templo, los preceptos, y pagaban impuestos al ejército invasor. Y uno de ellos era el que recaudaba impuestos, que los mostradores se ponían allí con soldados para que no hubiese tumultos. Y Jesucristo se acerca al mostrador no para insultarle ni para pedirle cuentas, sino que le llama por su nombre. Leví, ven conmigo. Y te dice el Evangelio que Leví, que es Mateo, ofrece en su honor un gran banquete. Leví, Mateo, era un tío rico. Tenía la vida resuelta. No tenía ninguna necesidad de complicarse la vida. Y sin embargo deja ese trabajo infame y sigue el Señor. Y es Mateo evangelista. Y dice que los fariseos murmuraban, ¿pero este por qué se va con pecadores, con publicanos? Y dice Jesucristo, porque no necesitan médicos los sanos. He venido a por los enfermos. No he venido a por los justos, sino para que los pecadores se conviertan. Y tú y yo podemos ser Mateo. Aunque tengamos todo resuelto, podemos ser un seguidor de Jesús y convertirnos en anunciadores del Evangelio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!